¡Gracias! 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 Que vengan los géneros de donde quieran, caquetan los muchachos y las panderas. Que viene el cosito de aquí de la plena que está buena, porque el maestro de Jequitos no está bien se espera. Que vengan los géneros de donde quieran, caquetan los muchachos y la panderas. Que vengan los géneros de donde quieran, caquetan los muchachos y la panderas. Que vengan los géneros de donde quieran, caquetan los muchachos y la panderas. Oye, mami, juega mi coro y la plena suerte se duela. Y tú para la tienda va a tirar la bandeja de donde quieran, caquetan los géneros de donde quieran, caquetan los muchachos y las panderas. Y tú para la tienda va a tirar la bandeja de donde quieran, caquetan los muchachos y las panderas. Que vengan los géneros de donde quieran, caquetan los muchachos y la panderas. Que vengan los géneros de donde quieran, caquetan los muchachos y la panderas.